Muy buenas a todas y todos, volvemos de nuevo aquí, volvemos a estar aquí y ¿qué tenemos hoy? Ya vimos, ya vimos una parte, ya vimos el álbum, ya vimos algunas de las Trading Cards interiores, ¿vale? Ya las coloqué, ¿no? Algunas, más o menos por su orden, ¿vale? Marcado. Y hoy vamos a abrir un pack relacionado con esto de Mandalorian, ¿vale? Ya estamos a junio, ya no es mes de Star Wars, ya no es mayo. Pero tengo esto, tengo esto. Vale, ya veis el precio aquí, 19,99. Esto está sin abrir, viene un poco hecho caldo, comprado en la FNAC, ¿vale? 100 cartas, incluye 6 cartas paralelas premium, garantizadas, pone aquí. Fabricado bajo licencia por Tops, Europa, LTD, 15, Vincen Avenue, etc, etc, ¿vale? Lucasfilm y toda la pesca. Muy bien la caja, vamos a ver si no me tengo yo que pelear mucho. Eso ya veremos, a ver. Eso será, está por ver, eso está por ver. Buah, por supuesto me tengo que pelear mucho. Hay que cortar aquí por lo sano, menos mal que es cartón, ¿vale? Ahora ya lo hacen todo en cartón, ya no lo hacen en plástico. Bueno, abrimos por arriba, separamos. Bueno, a ver cuánto viene aquí, cuántos sobres, vamos a ver. Vamos a ver, 100 cartas, ¿eh? Ponía más 6 cartas paralelas premium, garantizadas. Ostras, lo que me va a faltar es la tijera. Un segundo. Vaya pausa, ¿eh? Estos directos no veas. Venga, vamos a empezar ya. Perdón, ¿eh? No estoy preparado. Yo empiezo a grabar ahí, venga. Y como esto ya no se puede volver atrás, porque una vez abierto, pues lo guapo también es abrirlo delante de vosotros, ¿vale? Yo me presto a ello siempre. Vamos a cortar ya. Vamos a ver lo que viene aquí dentro. Vamos a ver. Venga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uh, 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 vale, ya está, está vacío, sí, sí, cortado, bien. De momento las tijeras están hechas caldo ya. Mira, mira, uy, 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 el robot y el niño, ¿vale? El Grogu, mira esta. Ay, qué gracioso, Dios mío, qué gracioso. Mira este. Bueno, esta no está mal, pero me gusta más el Grogu, como a todo el mundo, supongo. Vale, ejercito aquí. Coming of the Christ. Dropping into trash. Qué guapo esto, ¿eh? Este está guapo, este me gusta, ¿eh? A ver, esto qué pasa. ¿Por qué viene al revés? Pues nada, concept art, que viene al revés, ¿vale? Diseño conceptual, el bicho aquí mordiendo el cable este de la nave o lo que sea, ¿vale? Miradlo bien, muy guapo, muy guapo. Boba Fett, ¿vale? Boba Fett aquí, de estas brillantes, ¿vale? Plateada, en este caso. Vienen al revés porque son sorpresa, ¿vale? Cosca Rips, ¿vale? Dorada. Vale, y yo creo que ya está. Y Moff Gideon, el malote, ¿vale? Y el niño otra vez, que ya lo vimos antes, ¿vale? Pues ya las hemos visto todas. No hay más aquí, ¿vale? O sea, tres de estas especiales, digamos. Venga, tres especiales. Las dejamos a los lados. Vamos a seguir abriendo. Esto continúa. No cortemos ninguna. Que madre mía, si no vaya drama. Uy, madre, si me pasa eso. Madre mía. Si me pasa eso, yo que me muero. Vale, vamos a ver. Venga, a ver. Otra. Otra por aquí. Venga. Esta es un poco rollo. Me voy a dejarlas aquí para no repetir. Ejército, soldados, el robot. Muy guay, ¿eh? Rollo western, ya visteis. Mandalorian, una gran serie de Disney+. Una gran serie, la verdad. Mejor que las pelis. Último. ¡Hola, qué guapo! El del cómic, ya he visto. ¡Fuera, fuera! ¡Qué guapo este, tú! La leyenda continúa. Mira como qué portada de cómic. Mira qué chulo. Con el chiquillo aquí, con el grow. Qué chula esta, ¿eh? Por detrás. A ver. Colecciona los seis comic books de las seis cartas artísticas, trabajos artísticos de carta, ¿vale? Con portadas de... como si fuesen comic books. Muy guapo ese. Muy guapo. Este tampoco está mal. Pero vamos, comparado con el de antes... ¡Eh! Ya vienen las especiales. Vamos a ver. ¿Eh? Fennec Shan. ¿Vale? Muy chula así, ¿eh? Completa. Claro que sí, sin los marcos esos de las narices que meten siempre. Cómo refleja, ¿eh? ¿Veis? Venga. Dorado. Stormtrooper. ¿Vale? Los clásicos. Y... Quill. Quill. ¿Vale? Montado en el bicho. También completo. Sin márgenes. ¿Vale? Vamos a ver. Esto lo dejamos separado. Vamos a ver. Para luego... Para luego igual los vuelvo a meter en sus sobres. O no sé si ya los instalaremos en el álbum, seguramente. Pero como saldrán repetidas... Venga, vamos con otro. Adelante. No nos quedan por abrir, ¿eh? No sé si hacer dos vídeos, ¿eh? No sé si hacer dos vídeos para mantener el suspense total aquí. Ya sabéis. Qué pie calzo. Vale. Guapa esta. Sí, sí. No está mal. No está mal. No está mal. Esta tampoco está mal. ¡Oh! Y este. Es que siempre que sale este hombre... Este siempre que sale este hombrecillo... A mí me pasa como la que repara las naves, ¿no? Que está fascinada con ese personaje. Bueno, y todo el mundo. Bueno, aquí vemos al clásico personaje. ¿Vale? Clásico conocido del mandaloriano. El bicho atacando. ¡Ostras! ¡Qué chula esta! Boca tan... Boca tan revelada. Vale. Qué guay. ¡Qué guay! Concept Art, que siempre viene al revés. Parece muy chulo esto, ¿eh? Muy chulo. Lo acerco un poco más. Pues es verdad que siempre las tengo como un poco alejadas. ¡Bua! Dark Trooper. ¿Vale? Trooper oscuro. Con... Plateado en el margen. Vamos a ver este. Imperial Death Trooper. ¿Vale? Un... Soldado Imperial de la Muerte. ¿Vale? Y... Con márgenes dorados... Boca tan... Krais. ¿Vale? Con márgenes dorados. Una de estas especiales. Venga, pues ya está. Otro más. Otro más. Que lo dejamos también arrinconado por aquí. No, ya se me ha caído ahí el sobre. Bueno, vamos a ver. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy guay, muy guay, muy guay. Vamos a seguir, vamos a seguir. Seguimos. Sigue, sigue la cosa. Espera, que ahora no consigo sacarlo. Por favor, que está tan a presión. Aquí deben venir guapas. Aquí deben venir guapas. Va, eso es lo que yo creo. Es lo que yo creo. Confío, confío. Venga, vamos a dejar esta vez el sobre por aquí. Mira, para empezar... IG, 11. ¿Vale? Sin márgenes en los lados. Que... Yo no sé si os lo dije la otra vez. A mí me da un poco por saco. ¿Vale? Esto de los margencitos. Y estos aún. Pero hay unos de estos. Estos, estos. Que son feísimos. Estos márgenes a mí no me gustan nada. Efecto así como... Metálico. Este aún. Este aún. Pero bueno. Me sobran estas cosas. Es que todo lo que sea... Impedir de la imagen. O sea, que no esté la imagen al completo. A mí como que no me gusta mucho. Vale. Otro por aquí. Otro por aquí. Y... Estas están... Están en inglés. Y aquellas estaban en castellano. ¿Había algo en castellano? Creo que sí. Creo que sí. Esto ahora que veo yo... Ahora que veo yo esto... En las otras era... ¡Oh, qué guapo este! ¡Qué guapo este! Con sus galletillas. Con sus galletillas. Y mira. ¡Wow! Arte conceptual. Asoca aquí. Mira, 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 mira. Mira esta. Esta de las mejores, ¿eh? Me diréis que no. Me diréis que no. Las otras eran en castellano, ¿no? No, pues el título también está en inglés. Pues no sé por qué me había parecido a mí. O que lo pone en varios idiomas. O que... Sí. La mandaloriana... Sí, sí. Recuerda escenas de su pasado. Vale, pues entonces entiendo que aquí igual. No me he fijado mucho, ¿eh? Yo como voy a saco... Sí, sí. Sí, también igual. Es que sale en varios idiomas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en esta última... Pues pone... La armadura mandaloriana... Eh... Real y... Jolín, macho. O no. Uno de los metros. No, porque este está... Este... ¿Cómo puede ser que hayan traducido tan diferente este idioma a este? ¿Estáis mirando? Mira. Me pongo a leer esto pensando que es que está en castellano y no. Porque vale. Armadura, armature, armature. Y mira lo que pone debajo, ¿eh? O sea... Uno de los metales más resistentes jamás producido. Una armadura mandaloriana forjada con Beskar puede soportar disparos de blaster y desviar armas incluso más poderosas. Y es que aquí empieza diciendo que la armadura mandaloriana, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? En otro idioma y en el nuestro, pues... Bueno, totalmente diferente. En fin. ¿Qué se le va a hacer? Yo tampoco... Non s'haskarresarem mol, ¿no? Non s'haskarresem, como dicen en catalán. Vamos a ver. ¿Serán de los guapos o no? ¿Serán de los guapos estos? Me habrá tocado alguna, pedazo, concept art como esa. O quiero portadas de los cómics books. Eso es lo que yo quiero. Quiero portadas de los cómics books, tú. Vamos a ver. Seguimos, seguimos. Scout Troopers, standing by. Bueno, aquí vemos al mandaloriano a lomos del bicho este. ¿Vale? No está mal, no está mal. Esta tampoco está mal, ¿eh? Esta tampoco está mal. Un poco artificial se ve aquí con él. Un poco falso. Visto así en la imagen, ¿verdad? El color este de la explosión y lo otro se ve un poquillo raro. Se ve un poquillo raro. Supongo que en la serie, pues, flipábamos cuando la veíamos, ¿vale? Pero aquí en una imagen, una captura así, se ve un poco falso. Vale. Esta que también está chula. ¡Ajá! Al revés. ¡Buah! ¡Qué chula, eh! ¡Meeting de Jedi! ¿Vale? Mira, 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 mira. Mira qué chula, mira qué chula esta. Lo que decimos, los márgenes es lo que no me gusta. Es que vaya márgenes que han elegido para esta colección, la verdad. Es que son la repera, ¿eh? Mira esta, mira esta. Bicho. ¿Vale? Aliens y criaturas. Dubak. Pero solo sale el ojo y solo sale... Es que claro, y le meten esto. ¡Ay! Concepart. Venga. Nave. El de antes. El mismo de antes. Repetido. El mismo de antes. ¡Colin, tú! ¡El mismo de antes! Pero... Está guapísima, pero es el mismo de antes. La misma de antes, ¿vale? Del Mandalorian. Hang on. This might get a little bumpy. The legends continúes. La leyenda continúa, sí. La leyenda continúa saliendo repetida, ¿vale? Remnant Stormtrooper. ¿Vale? Y lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar aquí porque... A ver, por lo que os digo, ¿eh? Porque el vídeo... Mira, mira. ¡Ay, ay, Grogu! ¡Asoca! ¿Eh? Más Mandalorianos. Otra vez a Soca, ¿vale? Que porque nos quedan... ¡Cinco sobracos! ¡Cinco sobracos! ¿Vale? A ver si lo puedo colocar yo aquí. Pero qué guapa lo de... Oye, esto se lleva la palma, ¿eh? Este y el de Soca. El Concepart que vimos antes. Para mí, las más guapas de las que nos han salido. Mirad esta, qué chulísima. Vale, a ver qué opináis de esta colección. No sé, decid algo. Yo espero vuestros comentarios. Últimamente... No me estáis opinando mucho en el canal, ¿eh? No. Me estoy dando cuenta, ¿eh? Estamos perdiendo fuelle. Estamos perdiendo fuelle. Como hemos dejado un poco de lado lo de Maestros del Fantástico. Ya ha quedado como caducado. Pues como que no. Os espero a todos y a todas. Cubinteresum. Que os vaya muy bien. Os habla de Oiván. Suscribiros. Y hasta la próxima. Nos vemos.